Va saliendo River, la metían para Rogelio, no le llegó la pelota a Fulnes Mori y la recupera Almirante Brown, Poncio, domina Poncio Alejandro Domingo, la mete para Cavenagui, está habilitado, va Fernando ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Laaaaa! ¡Gooooool! Sobre River, lo hizo Fernando Cavenagui, con definición, por Dios Trece minutos y medio, pica la pelota ante la salida de Monasterio Gana el millonario, gana River, lo hizo Fernando, lo hizo Cavenagui River 1, Almirante Brown 0, gol de Cavenagui River era el único protagonista ofensivo del partido Y el chorizo de acá como viene, pensando muy rápido y resolviendo a medida que pensaba, o sea, al mismo tiempo La definición de Cavenagui, basta con verla, basta con escuchar el relato de Pablo Giral River le pone gol A su mejor juego en casa, no, gana 1 a 0 El resultado es perfecto Explica mejor que cualquier comentario Lo que pasa en el campo de juego Ahora hubo amarilla para Sirigliano, en River, y hace falta decir que Cavenagui es el goleador Ahora con 14 Ahí va, el pase, Sirigliano el Chori resuelve por un pase genial Cavenagui le gana, la espalda agarre Con el cuerpo, y después la levanta Por una jerarquía La verdad que es poco frecuente Habrá un lateral que corresponde A River, el festejo loco de Fernando Cavenagui Lo presionaba en el Chori Domínguez Le comete una infracción, tiro libre para River Está ganando River en 16 minutos Ojo que el zurdo si le pega cerrado Y ahora molido bárbaro Y la va a meter García Quedó solo Vega Pasó la pilota, la sacan de Hilaria Gol 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 Y admirante Brown, señal de la robotación en el área La terminan empujando Señoras y señores El partido en la cancha del Mirante Brown Está 1 a 1 Partido galado en 24 minutos Siba cerrado, armaba Lido, armó Lido nomás El partido está 1 a 1 Llega el tiro libre La segunda vez que un tiro libre pasa entre un montón de piernas Estuvo bien Vega acá Después no la saca nadie Después no la saca nadie La mete Vega finalmente Ahí está Vega el de River Saca una pelota fenomenal Después no la saca nadie Todos se miran Alguien intenta un rechazo Acá 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 es el momento de sacarla Le pifian Y se mete Nievas Vuelve a empujar la pelota hacia el arco Y dos hombres de River En la niña no la pueden sacar Era un partido totalmente favorable a River River estaría cambiando el aire Porque hace mucho calor Y seguramente sus futbolistas se cansaron Brown abandonó su posición de espectador Decidió ir para adelante Y en la primera que tuvo Le metió el gol del empate Vamos a ver ahora Cómo River Reacciona ante esta situación Que seguramente anímicamente Va a poner al binante Brown Un poco más alto De lo que se santió de las leonas Ahí viene el tiro Ahora va a dar el descuento El rechazo del arquero de River Después la mete para adentro Nievas Para mí le pega Cisterna Para mí le da Cisterna Cisterna Para mí es Cisterna En última instancia Ahí va Lo que pasa es que los goleadores Quieren todo para ello La saca Vega Vente a la cabeza El otro Vega Después hay dos rechazos frustrados Y Cisterna mete la punta Para mí el gol es de Cisterna El número 11 Yo en el relato no nombro el goleador Porque la corre Cisterna Todos lo van a buscar a Vega Pero Cisterna es el que en definitiva Termina empujando la pelota El goleador del equipo es Vega Y necesita los goles como el agua Está bien Esos seis goles en los que van al campeonato Vega Pero bueno Este gol es de Cisterna La pelota venía muy en globo Y sin fuerza Es muy difícil Venía Un globo Además estaba peleando Estaba disfrutando la pelota Con un rival Señoras y señores Ha pintado Magui Lo final El Isidro Casanova Se ha terminado el partido Uno para Almirante Uno para River Se ha terminado el juego Que pintaba Para ser la tarde de River Por un largo rato Fue para Almirante Brown Y terminó siendo Este empate final Entre Almirante y River 1-1 Chavo